Ping, Pon, Con, Leticia Orrego, concejal de la familia. Bueno, concejal, ¿qué es una comisaría de familia? Es donde acuden las personas que se sientan hoy violentadas en sus derechos o que quieran que les protejan sus derechos o que tengan alguna violencia intrafamiliar o de género. ¿Cuántas de estas hay en Medellín? Actualmente existen 22 comisarías de familia. ¿Y cuántas nuevas se aprobaron? En el Consejo de Medellín se aprobó el proyecto de acuerdo número 13 donde se crean siete comisarías de familia. ¿En qué lugares van a estar? Van a estar en Santa Cruz, en Robledo, en Villahermosa, en San Javier, en San Cristóbal. Una móvil y otra va a ser una permanencia en la zona sur del distrito. Bueno, hay una invitación para todos los ciudadanos. Que por favor, ante tantas complejidades que se presentan hoy en las familias, por favor, acudan a los comisarios de familia. Allí pueden encontrar el apoyo, la ayuda para que los acompañen en el restablecimiento de sus derechos y en la protección que muchos de ustedes pueden necesitar o que necesiten. Listo, concejal. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.